Bien, hablamos de Boca, lo habíamos anunciado, se venía una conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa se concretó y hay novedades, Maxi, a ver. Y hay novedades, Pablo. A ver, yo te hago un raconto chiquito. Mirá que le costó a batalla conseguir el equipo. En dos días, Ibarra lo rompió todo. Sacó el tridente de arriba, lo saca Ceballos, lo pone a Ramírez, lo saca a su capitán. Bueno, dentro de este marco que detonó la crisis, ¿qué hace Boca? Llama a conferencia de prensa y ratifica a Ibarra como entrenador hasta el 31 de diciembre. Realísimo. Preguntarte por todo lo que se habló, si esa decisión tan fuerte de que Izquierdoz no juegue el fin de semana, ¿qué viste para que el capitán de Boca fuera suplente frente a San Lorenzo? Y vos vas a explicar y aclarar todo lo que se está diciendo. Gracias. Fue una decisión técnica, para eso soy entrenador, tengo la responsabilidad. Y bueno, creí lo mejor para el equipo. Estamos en el club más grande del mundo, para mi gusto también. Entonces, en base a eso, es el punto de partida, que todo lo que quede por jugar, tenemos que jugar para ganar. Muy felices porque el club queda en las mejores manos deportivamente. Nuestra primera división, queda representada por tres hombres de la casa, tres grandes personas, tres señores, una historia tremenda. El hincha está feliz por lo que tiene hoy por delante, en manos del sentido de pertenencia que tienen cada uno de ellos. Y vamos a tratar de acompañarlos todos los días y cada momento para que todo les salga muy bien. Como algún día esa misma pregunta fue la que nos hicieron cuando llegó Sebastián. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos convencidos con la llegada de Bastán Bataglia. Hoy estamos convencidísimos de que ellos tienen todas las características y las propiedades para hacer un gran trabajo. Bien, Maxi, lo decías recién, todo no raro, rarísimo. Rarísimo, estaban convencidísimos, lo mismo que Bataglia, se echaron a patadas en una estación de servicio. Rarísimo. Están todos convencidos en Boca, menos de las cosas que tienen que pasar, decir o hablar, porque no quisieron tocar en ningún momento de la conferencia el tema de Izquierdos, el saludo de Rojo, todo lo que pasó en las redes sociales. Veremos cómo decanta este problema en Boca, pero me parece que... Y se acompañan los resultados también, ¿no? Puede ser. En fin.